para descomponer un número primero tenemos que ver si es que se le puede dividir de forma exacta entre 2 como termina en cifra par si se puede entre 2 lo divide si sale 135 ahora ya no termina en cifra par o sea entre 2 ya no se puede se podrá entre 3 para saber eso se suman las cifras 1 más 3 más 5 sale 9 como 9 entre 3 es exacto entonces este número también entre 3 así que con confianza lo dividimos y sale 45 otra vez se puede entre 3 y queda 15 otra vez entre 3 queda 5 5 entre 3 ya no se puede pero entre 5 si 5 entre 5 1 y listo ya está entre 5 así que 270 a que sería igual acá este lado apareció el 2 el 3 y el 5 acá se coloca una vez cada uno el 2 el 3 y el 5 número 2 aparece una sola vez así que exponente 1 pero cuando es exponente 1 da igual si no lo colocas el 3 aparece 3 veces así que exponente 3 y el 5 una sola vez también cuando es 1 no hay necesidad de colocar esta sería la descomposición y los números que están aquí abajo son los factores primos o sea tienen total 3 factores primos 5 2 Gracias.